Música ¿Qué tal? Muy buenas. Esto es el laboratorio BJJ Canarias y esta vez tenemos, cómo no, por un lado a Gonzalo Salmohoski. Gracias, ¿cómo estamos? Bien. Y por otro lado tenemos a nuestro invitado y nuestro amigo, Frank Ruan. ¿Qué tal, Frank? Y nada, esta vez Frank nos va a explicar la técnica. ¿En qué consiste la técnica de hoy, Frank? Va a ser una entrada a las piernas desde 50-50. Vale, perfecto. Así que nada, vamos a ello y esperamos que les guste. Vale. Empezando desde la 50-50, la posición, la clave es que los dos estamos en un momento en que podemos atacar. Normalmente el primer paso sería centrarnos en defender las piernas antes de empezar a atacar, pero al ser una posición en la que los dos podemos pasar al ataque, nos interesa ser los primeros con el ataque. Así que el primer paso, vamos a pisar el pie para protegernos. Y la clave en estos momentos es la línea de las rodillas. Mientras mi rodilla esté dentro de la línea de sus rodillas, yo estoy en peligro. Así que lo que voy a buscar es la forma de liberar la rodilla. El primer paso, mi mano va a pasar entre la rodilla del compañero y agarrar la mía. De esta forma, si él intenta liberar la suya, aunque yo abra las piernas, él no puede hacerlo. Y voy a rotar internamente para liberar mi rodilla. En este momento estoy exponiendo mi talón, que Gonzalo podría intentar atacarlo, pero al tener libre mi rodilla, ya el peligro no es tan importante. El siguiente paso, mi pie va a ir a bloquear su cuerpo y con el otro vamos a ir a pasarlo al lado contrario para bloquear, esconder mi talón detrás de su cadera y bloquear el movimiento. Aquí estás en una posición bastante segura. Ya puedo sacar mi mano y controlar la rodilla en la cara interna y rotarla externamente para empezar a exponer el talón. Uno de los fallos en este tipo de posiciones es que nos vamos hacia atrás para intentar exponer el talón. Esto le da al compañero posibilidades de empezar a defender. Así que para evitar eso, mi cabeza va a ir al talón y voy a empezar a deslizar el brazo a la vez que mi cadera empuja hacia adelante. Empiezo a crear presión sobre la rodilla y una vez que mi mano puede pasar su talón, ya puedo conectar y empezar a rotar. Empezamos desde 50-50, pisamos nuestro pie para evitar los ataques y mi mano pasa por debajo de su rodilla y controla la mía para evitar que Gonzalo empiece a recuperar la posición. Siguiente paso, roto internamente para liberar mi rodilla, mi pie hace de tope con su cuerpo y la otra pierna cruza y escondo el talón detrás de sus costillas. Ya puedo liberar la mano y cambia a controlar la cara interna de sus rodillas y roto externamente. Mi cabeza va al tatami y empiezo a deslizar el brazo hasta que llego a exponer su talón y ahí ya puedo conectar y a la vez que presiono hacia adelante con mi cadera, empiezo a rotar. Principalmente dos detalles que suelen fallar en la posición. Uno de ellos es, una vez que ya tenemos la posición controlada, olvidamos y cambiamos la mano que está defendiendo la posición a la cara interna de la rodilla. Olvidamos esta posición y vamos directos a por la finalización. Y aunque tenemos bastante buen control, normalmente solemos perder esa presión y es bastante fácil para ti que empieces a girar y escape. Entonces, un detalle es mantener el control de la rodilla y ahí, aunque tú intentes girar, yo sigo manteniendo un buen control. Y un segundo detalle, una vez que ya llegamos a la finalización y empezamos a conectar, tú empiezas a girar, Gonzalo, empiezas a moverte, empiezas a intentar defender y por instinto yo empiezo a girar contigo hasta quedarme boca abajo y ahí pierdo completamente la posición. Entonces, son dos detalles que tenemos que tener en cuenta. Uno, mantener el control de la rodilla y otro, estar siempre atentos que tenemos el cuerpo mirando hacia un lado y no hacia el tatami. Y entonces, aunque empecemos a girar, pues volver a enfocarnos en dirección paralelo al tatami y no directamente hacia él. Mi duda es eso. Cuando pasas del control de por dentro al control por fuera de la rodilla, no es solamente para el control de que esté asegura mi rodilla, también es una manera de exponer el talón, ¿no? Sí, es el primer paso para exponer el talón y ajustar la rodilla para poder empezar a hacer presión en la cara externa. Y una vez que tú expones lo suficiente como para morder, en teoría es una vez que estás mordido, ya sabes eso que lograste, ya no hay como un paso atrás, digamos. No, en principio no. En principio siempre con el sudor, en el no-gui sabes que está el riesgo ese, pero una vez que ya tienes la mordida y está bien ajustada, no debería escaparse. Más, el principal detalle en ese momento son las piernas. Ahí es donde puedes perder presión en la rodilla y crear un poquito de espacio. Entonces hay que estar bastante atento de tener siempre las rodillas unidas. Vale. Y en este giro que tú haces, aparte de quitar tu rodilla del centro de mi niña, también al girarte hacia allí tenés una mayor fuerza de cadera, ¿no? A la hora de generar fuerza con tu cadera hacia aquí. Sí, pasamos prácticamente a una 80-20 donde yo estoy enfocado hacia tu rodilla y aunque no insistí en ese detalle, no solo buscamos la rotación del talón, sino también ejercemos presión con la cadera en la cara externa de la rodilla. Entonces es la presión en las dos piernas. Ah, una fuerza supuesta, claro. Sí. Por eso es que siento más potencia cuando te giras así, ¿no? Exacto, porque mi cadera empieza de la misma forma que en una palanca de brazo sujetamos la muñeca y elevamos la cadera. Lo mismo, la cadera hace presión sobre la rodilla a la vez que hacemos rotación sobre el talón y presión sobre el otro lado. Vale, perfecto. Fran, yo te quería preguntar, a la hora de morder, yo lo típico que he oído, sobre todo en las rotadorias, para el talón es lo del reloj, el reloj, enganche del talón donde va el reloj, ¿no? La muñeca, pero no sé si tú metiste la mano así, con la palma hacia arriba y si eso es importante o da igual. Es por la forma, no solo el encaje, sino la forma en la que estoy intentando llegar es no exponiendo la pierna directamente, sino manteniendola lo más corto, limitando el espacio lo máximo posible. Entonces lo que busco es deslizar el brazo debajo del talón y luego ajustar. A la vez que voy ajustando el brazo, hago un poco de presión sobre la rodilla para crear esta elevación, para quitar fuerza sobre el pie. Entonces presiono un poquito con la cadera a la vez que deslizo el brazo hacia atrás. Y luego, como tú dices, sobre la zona del reloj, ese es el ajuste que busco. Vale, o sea, para introducir la mano es así y después sí haces el cambio. A la hora del cierre, vos usaste palma con palma, ¿te es indiferente o depende de la posición? Tú buscas un cierre distinto de manos. Depende de la posición. Normalmente cuando es externo estoy cómodo con el control de la voz, normal, pero cuando lo hago externo prefiero tener el control de la voz. Ah, vale, vale. Pero es personal. Ah, vale, vale. Vale, pero eso sí es que vale personal. O sea, cada posición puede tener una u otra. Dependiendo de la posición y de la persona, pero yo me siento más cómodo. Vale. Bueno, esto ha sido todo por la entrega del laboratorio de BJJ Canarias. Esperamos que les haya gustado. Si les ha gustado el invitado también podemos repetir cuando quieran. Y nada, Fran, gracias por la técnica y por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y Gonci, gracias por haber sido el uke esta vez. Como quieras. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!